La situación en la que yo vivía acá, que yo no pertenecía a la diócesis católica apostólica y romana de Las Vegas, sino a la diócesis católica apostólica y romana de Santa Rosa, me prestaron aquí a Las Vegas, de California. Y tenía yo un estatus súper vulnerable. Y un sacerdote aquí de Las Vegas me decía, si tú quieres quedarse aquí en Las Vegas, tienes que estar súper apegado conmigo y yo te voy a ayudar. Yo me voy a asegurar de que tú te puedas quedar aquí, de que no te van a mandar para atrás a California. Y él se aprovechó de mí. El árbol.